No olvides suscribirte para disfrutar de más contenidos relacionados con la esencia de nuestro folclor. Esto es, conozcamos lo nuestro. Mi nombre es Alcide, vengo a hablar del proceso de ordeño. Manejamos en la finca el ganado de ordeño, viene en la mañana, se alimenta con silo, se mete a los cubículos de puertos ordeños. Primero se le echa el alimento, luego ya ingresan las vacas, se amarran las patas de las vacas, se le echa el tenjero que apoya. Y ya inicia el proceso de ordeño. Bueno, viene en la mañana y ya por ahí a las 9, 10 de la mañana regresa al potrero. Luego llega por ahí a las 2 de la tarde otra vez. En los pezones se le colocó un sellador para que no le entre bacterias. Como el tenjero se le quita, se ordeña a fondo. Entonces, como el tenjero sirve para sellar, pero como no al final no mama él, sino que se ordeña y ya se le pone el sellador para que no. En la finca está el promedio de las vacas está en 13 litros, promedio. Eso es para darle una estimulación a la vaca, que la vaca baje la leche. Entonces es normal ya para, porque si no le pones el tenjero, el tenjero no le chupa, no baja la cantidad de leche que tiene que bajarla. Oiga, no olvides suscribirse, darle me gusta, comentar y compartir. Esto es Conozcamos lo Nuestro.